Hola, espero que estén muy bien, hoy les voy a compartir una receta de costillitas de puerco con calabacita y voy a necesitar un kilogramo de costillitas, también necesitaré una calabacita y la mitad de otra o tres calabacitas de las regulares, un chile verde o cantidad al gusto, tres dientes de ajo, cuatro jitomates, la cuarta parte de una cebolla grande, un cuarto de cucharadita cafetera de cominos, un cuarto de cucharadita cafetera de pimienta, sal cantidad al gusto y aceite para freír. Colocaré el aceite en la cuchara o más bien en la cacerola. Enseguida colocaré las costillitas. Les colocaré sal cantidad al gusto, las taparé y las estaré revolviendo constantemente. Por acá picaré las verduras. Así van las costillitas, mire, sueltan agua y se van a cocer en su propio jugo. En el molcajete voy a moler los ajos, voy a moler de uno por uno porque está pequeñito, pero mire, cómprese un molcajetito. Mire, les voy a mostrar, yo aquí tengo un rinconcito aquí en la cocina donde tengo el metate, tengo este palito para, es un rodillo para hacer las tortillas de harina y tengo el molcajete y tengo aquí la máquina tortilladora, ya esta viejita, esta máquina tortilladora y el molcajete me lo se regalaron. Una persona muy especial para mí. Y por eso les digo, mire, cómprese su molcajetito, no son caros, aunque sea uno pequeñito. Allá, si vive usted en Estados Unidos, molteritos, pero también hay molcajetes. Y bueno, después de la pequeña pausa que hicimos, vamos a continuar con la receta. Voy a moler de uno en uno los ajos, como le comenté. Enseguida los cominos. Y también los voy a moler aquí junto con los ajos. Enseguida la pimienta, que en realidad no necesita molerse, pero vamos a juntar aquí con el ajo y los cominos, para que se mezclen todos los sabores. Le voy a poner un poquito de agua para que podamos verter todos estos aromas y sabores en la cacerola de la carne. Es media taza la que le puse. Ya se evaporó el agua, ahora le tengo el fuego medio-bajo, para que termine de cocerse muy bien. Ahora sí, en este punto, en el que ya se sienten blanditas, le vamos a integrar la cebolla. Cuando se vea que la cebolla ya está transparente, entonces le vamos a colocar el jitomate. El chile, y todo lo que molimos en el molcajetito. La tapamos y ahí dejamos que se fría todo muy, muy bien. Vamos a ver cómo va. Va muy bien. Voy a ver cómo está de sal. Para mi gusto le falta un poquito, yo le voy a poner a mi gusto. Cuando se vea que la carne ya está blandita, entonces integramos la calabacita. La tapamos y ahí la dejamos durante 10 minutos. Ya está. Si usted la quiere más jugosa, pues entonces le agrega agua a su gusto. La tapo y la dejo reposando 15 minutos. Siempre me gusta dejarla reposar porque, en lo personal, yo pienso que toma mejor sabor. Ya reposó nuestra comida. Vamos a ver... ...cómo quedó. Está bien sabroso, gracias. Esperando que esta receta haya sido de su agrado, yo les mando un fuerte abrazo. Les invito a suscribirse, a compartir mis recetas en sus redes sociales. Y si Dios lo permite, por aquí nos miraremos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!